Hola a todos y bienvenidos a Vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí en un video informativo En este caso es para explicarles que justo desde hace 7 horas se subió el video a Youtube Solo que ahorita dice que lleva un 95% procesado y tal Entonces no creo que se publique justo ahorita porque son las 11.37 y tal Así que pues seguramente se publique hasta mañana Como ya me ha pasado varias veces y pues estoy haciendo este video para no romper el record Así que justo ahorita voy a acabar, lo voy a editar rápido, lo voy a renderizar, lo voy a subir Y espero que pues siga con el record Bien esto sería todo y muchas gracias, nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima